Bienvenidos a un nuevo capítulo de bonus de Sonic 2 para Android Bueno, este es un bonus por si no lo mencioné anteriormente Entonces, en este bonus voy a explicar una información extra del juego La cual sería, este, como que digamos, el resumen de cada pelotita que aparece aquí Entonces, aquí que estamos en jugar, pues ya sabéis que si le damos aquí Si le damos en jugar, pues podemos seleccionar una partida y si acaso borrarla Pero no copiarla, ya sabéis Si le damos en contra de lock, bueno, como vieron en el bonus anterior Pues podemos, este, mejorar nuestro tiempo en algunos actos en el contra de lock Lo cual no tenía la versión de Sega Genesis como dije anteriormente Ajá, lo de uno contra uno es conectarse con el Wii más potente que haya Este, dos jugadores en dos dispositivos a la vez, supongo yo Eso es lo que creo que es uno contra uno O sea, porque, claro, o sea, le doy y no se quiere conectar dentro de lo que cabe Bueno, con respecto a los logros es lo mismo Le doy y no se quiere conectar Y no se quiere conectar Y yo pienso que los logros es como Como que, digamos, que Agarra más de tal número de anillos Vence a tal jefe tal minuto Haz tal cosa en tal momento O Realice tal Tal lasaña en tal sitio O sea, lo digo O sea, como los logros de Play Pero bueno Ok Lo de marcadores es para ver este Creo que es para ver como Cuántas veces llegan a caer en primer lugar Multivogador O Tails O Sonic No sé, algo así Esto de Sega Cine Es como Como Algo de publicidad para Sega Desde este juego O sea Como que veamos Automáticamente Cosas extra por el internet O sea Por Google Algo así Algo así Ayuda y opciones Para Este Para modificar Si acaso La jugabilidad Para Conocer la introducción Entre otras cosas O sea Voy a mostrárselos Tenemos Introducción Opciones Información Créditos Y retirar autorización Pues Bueno Este Ya sabéis O sea En opciones Como modificar Los controles Entre otras cosas En información Creo que tenemos Información Del juego Que no voy a mostrar Ahorita Y en introducción Pues tenemos La introducción De que Sonic Pues tiene que tener Como de costumbre Otra vez De que sus planes Nunca se detienen Y bueno Ya saben Todo lo demás Pero bueno En resumen Pues sí Esas son las Cositas Que pusieron Hasta el momento Ahorita Como actualización Porque según Cuando me probé El Sonic 2 Estaba Lo que vendría Siendo Crear una partida Y Y Bueno Y el Contra de Locke Y lo que vendría Siendo Las opciones Esas tres cositas Nada más Se crearon Para cuando Iba creciendo El juego En pocas palabras O en las versiones Anteriores del juego Cuando no estaba Actualizado En pocas palabras Y Por si se dais cuenta Una cosa más Antes de Terminar el video El dibujito De Sonic e Tails Que hay al fondo Pues Parece que fue Hecho a mano O no se sabe Porque Porque hay otros dibujos Del Sonic 2 Que me he visto Que no son muy Iguales a estos Supongo yo O sea Si se parecen Pero no creo que Se parezcan En la pose Bueno Con respecto Al Sonic 1 Opino lo mismo Porque En Sonic 1 Pues había un Sonic Diciendo Que me sorprendieron Algo así Bueno Lo cual nunca se vio En un Sonic clásico Pero bueno Bueno Verán que la pose De Sonic con Tails Pues la reconocerán Algunos Pero verán Que está un poco Cambiada Para mí Está un poco Cambiada Cuando vi La pose De Sonic 2 Con Tails En un dibujo Por ahí O en una imagen Que busqué en Google Por ahí Pero bueno Cada quien Bueno Bueno Esperemos que os haya gustado Este capítulo Bonos De Sonic 2 Explicando Las cosas Las burbujitas Repito Algunas de ellas No me puedo meter Porque se tiene que Conectar Se la juro muy bien Con el internet Pero basta con explicar Un poco Para los que Si se puedan conectar En pocas palabras Pero bueno Esperemos que os haya gustado Este capítulo De Sonic 2 Que es un bonus Recuerda comentar Suscribiros Manita arriba Y que yo soy Supergamer Del 64 Despídenme Y en caso De no volver De no volver A ver mucho tiempo Hasta el próximo Video Capítulo Guía O lo que sea Chau chau Chuales